Para mi es un placer presentar la maqueta de este hijo de la gran puta La garganta, Jacobino canta y sin microphone, solo rapea como una bestia en melodías de Vodafone Bufón, estoy en Perú, buscando un líquido para eliminar de los coches las flores, gurú Tengo una virtud y es igual que la tuya, me vas igual que a ti, que me creo mejor que tú Tu sobrino se encontró mi bromo en la escalera, la escucha todas horas y lleva la blusa por fuera Con playeras nice se siente guay, cada vez que pulsa el play, quiero intentar hacer break Ey, profe, suspéndame que me da igual, yo sé que soy bueno en letras y en plástica y visual Te va a dar un tip cuando pulses el click y empieces a escuchar lo que suelta mi beat, lo veré en tu nick Bienvenidos señores, soy Jacobino guapa, yo me he criado aquí De verdad, pero tan menos Bienvenidos señores, soy Jacobino guapa, yo me he criado aquí De verdad, de verdad Transformo estilos de Colombia, tu rojito de barrio estoy esperando a ver si lo cambia Camina, anda, solo con verte sabía como era Tú de chico por una colosina pegabas la cortaera Fuera y si colaboro llámame el violador de Tafira Porque siempre dicen, te lo follaste, quiera No, no te lo pienses, engolpea a tu colega Si él te dice como tienes que rapear A mí me escuchan porque lo valgo Chaval, soy fundamental Como el anticipa me salgo Bastardo, no digas que tu mag es la del año Porque primero van a tener que escucharla, mi niño Salgo a Fuerteventura, es normal que allí me aburra Pero lo mejor es que allí escribo todo lo que se me ocurra Corra como un galgo y póngase al lado de la ventana Que a mí del avión solo me gusta la chocolatina Tu vieja utiliza el chantaje No te pusiste fuerte, te pusiste gordo de tanto potaje El mensaje es que soy el mismo que de chico Jacobino, el de siempre, pero con las patillas en pico Bienvenidos señores, soy Jacobino guapa Yo me he criado aquí Rap, 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 de verdad Pero tan menos Bienvenidos señores, soy Jacobino guapa Yo me he criado aquí Rap, 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 de verdad Yo, bienvenidos a Hiroshima señores Esto va a petar en tus oídos Lo siento cabrones La More produce esta mierda Sao es el de a los platos, ok Y yo Un Amigo, hermanita Yo soy Jacobino, el tormenta Sao es el de maneja el ovni Tres, 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 tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!